Regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro como una canción mojada de amor, refresca mis labios por favor El cuerpo me pide cosas nuevas, un baño de estrellas dulce, menta Que tenga sabor y multicolor, dibujé mis manos una flor Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Regálame risas, luces, bellas, la luz de tus ojos, luna llena y la sensación de un mundo mejor en el que imagino tú y yo Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Regálame un beso de esos besos que solo tu boca siento Mi vida, mi canción, regálame risas, luces, bellas Tu boca, tu beso, tu estrella, mi amor Y la sensación de un mundo mejor en el que imagino tú y yo Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy 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 Gracias por ver el video